Estoy viendo la versión china Es el logotipo de EXO DIU Anios, dios, chingus, como están el día de hoy Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Se preguntarán, Shiro, ridículo, ¿por qué estás usando tu gorro? Porque está haciendo mucho frío y porque aparte no me peinan Hoy me puse mi gorro de esquimal Quiero ser coreano, voy a hacer una pose coreana Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Y hoy vamos a hacer una video reacción Ya me di cuenta que en los comentarios Ustedes pensarán que no leo los comentarios Pero sí leo los comentarios Luego me ponen, oh, Shiro, reaccionas muy tarde a los videos Ya tiene como 15 días que salieron y apenas estás reaccionando Pues sí, hoy sí lo voy a subir Bueno, ni tan luego porque el video musical salió hace 15 horas Entonces esto va a salir como dentro de otro día más o menos Esto va a salir, lo estoy grabando martes en la noche Va a salir miércoles, como por jueves O sea, más o menos temprano Resulta que EXO ha lanzado su álbum de invierno Un poquito tarde porque ya pasó la navidad Y el tema principal de promoción se llama Universe Y ya lanzaron su video musical Entonces vamos a reaccionar Estaba leyendo que esta canción fue compuesta y producida por el mismo productor de Growl Y fue escrita por la misma persona que escribió la canción de Miracle en December Así que no sé qué esperar Por la miniatura veo que está como medio... Pues así suavesón, una balada Pero miren, yo no voy a juzgar ¿Quién soy yo para juzgar por la miniatura? Entonces vamos a ponernos a Audifonauts Y vamos a ver El video ya tiene muchas visitas Ok, ya aparece la tacita de EXO Diu Chen A ver, aguanten Estoy viendo la versión china Como porque estoy escuchando la versión china Ya encontré la versión coreana Vamos de nuevo, otra vez La tacita de EXO Como que ellos dos se cortaron muy cortito el cabello Está muy tranquila la canción Shen me está dibujando a mí Ok Ah, está bonita Hay como mucho sepia ¿Por qué está amarrado? ¿Quién está amarrado? Key o Kai Vamos a ver como se llama Ok Es una balada Está muy chida ¡Es el logotipo de EXO! ¡Oh! Ay, hola a todos ¿Cómo están? Me gusta el logotipo de SM ¿A ustedes no? Se ve muy cookie Muy mono Es una balada ¿Saben? O sea, no hay como una explosión De muchos sonidos Aunque hay una parte en el video O no sé si porque los La escuché con estos audífonos Pero hay una parte donde como que ¡Wow! La batería se escucha Como es una balada Los sonidos de la guitarra De la batería Se escuchan más ¿Saben? Predominan más Que los sonidos como muy electrónicos Creo que está súper genial Para la natividad Bueno, no para la natividad No En general para toda esta temporada de invierno Porque es como el frito Hace relación al café Como que tratan de mostrar Una atmósfera cálida Porque hasta en los colores del video Hay mucho sepia Muchos cafés Y eso hace que el video se vea muy cálido Y que tú sientas como Que te sientas como abrazado ¿Sabes? Eso es Creo que es lo que quiso hablar A entender EXO Y ese Un detallito Que vi Y es que La taza No trae el nuevo Logotipo de EXO El nuevo logotipo es Ven como El rombo De las manos cruzadas Vuelven a retomar Su logotipo de diciembre Este Recordemos que ellos tienen como Un logotipo Para esta temporada de invierno Vuelven a retomar El logotipo De la época de invierno Porque este logotipo Si no mal recuerdo Corríganme si estoy mal Ustedes que son EXOIL Creo que este logotipo sale En Miracle en December Cuando lanzan esto Cuando todos están como en pinito Si no Ha de salir en el anterior A ese Porque a mi me gusta mucho ese Porque está muy simple Muy sencillo Muchas líneas Algo que vi En el video Que me gustó Y que siento que va a ser El Universe Challenge Porque acuérdense Que cuando salió Coco Bob Salió el Coco Bob Challenge Que era como imitar El paso del baile Y luego salió El Monster Challenge Creo Que era formar El logotipo de EXO Con los brazos Así como lo hacen ellos Hay una parte del video No recuerdo Les voy a ver Voy a ver en que parte sale Creo que sale por acá Hay una parte en el video Donde hacen una figura Aquí está Aquí está Es en el minuto 2.16 Creo Está Kai No sé quién Creo que es Chen Que está arriba No sé si sea Chen Y hay otro atrás Son tres Y hacen como Ay están sentados Bien raro ¿Cómo están? El de atrás Está sobre la espalda De Kai Kai está como así Y el de arriba Pues está encimado Creo que ese va a ser El Challenge Y lo que estaba leyendo Es que la canción Habla sobre una persona Que viaja por todo el universo Para conocer A su amor verdadero Es más o menos Como en la temática Que va Puede que esté un poco Melancólica Porque yo no les manejo Y coreano Y pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Pues nada A mi me encantó El video musical de EXO No olviden suscribirse Y también picarle La campanita Que está al lado Del botoncito De suscribirse Para que así Activen las notificaciones Y YouTube les avise Cada que yo suba Un nuevo video Y pues sigan En todas mis redes sociales Por acá en la caja de descripción Les voy a dejar los links También les voy a dejar el link A mi segundo canal Que es de Vlogs de Viajes Para que ustedes Pues también vean por ahí Que les subo Algunos tips y consejitos Por si quieren salir de viaje Y les comparto un poco De los lugares que he ido Recuerden que estoy sorteando El mini álbum Love Yourself Here De BTS Acá abajo en la caja De descripción Les voy a dejar el link Al video Para que ustedes Puedan checar Como participar Para que se puedan ganar Este álbum Y pues nada Yo fui Shiro Para Shiro no Yume Nos vemos Hasta el próximo video Bye bye Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant